Hasta tus vecinos van a oler la fragancia de tu casa. Una casa aromática, sin moscas y sin mosquitos. Necesitas hacerlo hoy mismo en tu casa. Así es chicos. Después de este consejo, tu casa nunca será la misma. En un recipiente, pon 100 ml de agua, 150 ml de alcohol y 100 ml de suavizante de ropa de tu preferencia. Pero si es posible, usa uno concentrado. Para terminar, vamos a agregar clavos de olor. Mezcla muy bien. Ahora, toma una botella y haz un agujero en la tapa. Córtala por la mitad y agrega la mezcla junto con los clavos. Ajusta la otra parte de la botella. Toma un palito de brocheta, mojalo primero de este lado y luego voltealo de esta manera. Esto va a difundir mucho más el aroma. También puedes aprovechar botellas de Coca-Cola. Ahora, ya puedes agarrarlo y esparcirlo por toda tu casa. Me gusta dejar uno en el baño, uno en la sala y uno en la habitación. Como dije, esto va a dejar tu casa súper perfumada, además de ahuyentar a los insectos.